Así se vende la cajita feliz en Japón. Este comercial que ven acá arriba es de McDonald's en Japón. Miren cuánto detalle le dan para hacer el comercial. Además, que muestran unos juguetitos de una super calidad, en comparación a los que tenemos aquí en Latinoamérica, en especial en Perú. Me parece muy divertido y sumamente sensorial cómo es que participan todos los actores de esta experiencia de Mario Bros. Lo viven en el alma. No solamente están promocionando el producto, sino están viviendo la marca. Interesante, ¿verdad? Además de que tienen unos juguetes sumamente interesantes. Yo aliento a McDonald's aquí en Perú a que pueda intentar reflejar algo de esta emoción en sus comerciales y también en los productos que ofrece. Disfrutemos de Mario Bros. en Japón vendiendo la cajita feliz.